Senaduría Tlaquepaque, visítanos en la calle del hambre. Alimentos frescos y preparados al momento. Nopalitos, pambazos, pozole, quesadillas, tacos al carbón, Arrachera, carne asada, jugo de carne, come como en tu casa. Atención personal por nuestro capitán Toño. Atención personal por nuestro capitán Toño. Atención personal por nuestro capitán Toño.